Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos restablecer las aplicaciones a valores predeterminados en Windows 11. Si tienes configuración o una aplicación de Microsoft Store, es decir, la tienda de Windows que no funciona correctamente, o se bloquea o no se abre, puedes restablecerla. La función restablecer te permite intentar reparar una aplicación si es compatible o restablecer la aplicación a valores predeterminados si una reparación no te ayudó. Por eso vamos a ver muy rápidamente cómo se puede hacer esto. Entonces entraremos a inicio y después nos vamos a ir a configuración. Una vez que estamos aquí verás que tienes un apartado llamado aplicaciones. Aquí haremos un clic y vamos a ir a aplicaciones y características. Aquí te aparecerán todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu sistema operativo y vamos a elegir por ejemplo las aplicaciones que vienen por defecto desde nuestra Microsoft Store. Vamos a elegir por ejemplo calculadora y si te fijas aquí tienes unos tres punticos en el cual haremos un clic. Aquí vamos a irnos directamente a opciones avanzadas y lo que haremos para restablecer esta aplicación y compruebes que después funciona correctamente. Lo primero vamos a finalizarla. Una vez que la tengamos finalizada le vamos a dar restablecer. Esto lo que hará es, bueno va a empezar a restablecer esta aplicación, la va a desinstalar, la va a reinstalar y una vez que termine con este proceso nosotros podemos probar si esta aplicación funciona correctamente. Por lo tanto hemos visto que ya tenemos la calculadora restablecida, está totalmente operativa, está funcionando bien. Esto lo puedes hacer con cualquier aplicación que tengas de tu sistema operativo. Y espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!